Podemos ver la actualización de nuestra carga de enfermedad en México. El día de hoy se confirmaron 178 nuevos casos de COVID-19, elevando entonces la estadística a mil 688 casos confirmados. Igualmente también se eleva la cantidad de casos negativos, que son ocho mil 602, y se tuvo también lamentablemente el deceso de 10 personas, teniendo ahora la cantidad de defunciones en 60. 15 mil 688 son las personas que hasta el momento han sido estudiadas y que precisamente están distribuidas en los diferentes cuadros o números de salida. El mapa de la República Mexicana, si vamos haciendo memoria de los últimos días, prácticamente se mantiene similar en relación a la carga de enfermedad por estado. Sin embargo, en la siguiente diapositiva podemos ver un poco mejor cómo se marcan estas diferencias de lo que es la carga de enfermedad como tal, resaltando lógicamente la Ciudad de México, pero recordando también que precisamente tengamos una mayor carga poblacional, es decir, concentración de personas, es donde vamos también a estar esperando que tengamos más número de casos. Pero si vemos contrastada, ya lo decíamos, esta carga poblacional, que sería la siguiente diapositiva, es decir, si sacamos una tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, pues entonces tenemos una distribución que nos permite ahora sí hacer una comparación de en su momento esta carga o cómo se está presentando la epidemia en los diferentes estados de la República. Y si bien es cierto, Ciudad de México continuaría en un momento con esta mayor carga, ya la diferencia por tasa de incidencia acumulada varía en los diferentes estados, como ustedes lo pueden ver.